Hola, ¿Cómo están? Aquí estamos en un nuevo video para el canal de First Strike Ya hace tiempo que no subimos video Y hoy vamos a darle Con todo Vamos a jugar, esta vez Como ya pasamos todo Y pues los que faltan son países no tan importantes Pues vamos a Si, modo duro Vamos a intentar hacer una Vamos a jugar Yo digo que lo más fácil sería Estados Unidos, si, obviamente Bueno, vamos a empezar con el mínimo Porque tampoco, tampoco estoy tan experto Vamos a basarlo Pero bueno Vamos a intentar Bueno Vamos a ponernos Infiltración Y Hipersónico Vamos a intentar eso Que nunca lo he usado Estamos jugando contra Brasil Ya lo vimos ahí Y Europa Occidental Lo primero Como siempre digo Es expandirse lo máximo Que podamos También tenemos A Rusia India, Pakistán China Corea del Norte Australia África Y pues sí No está Israel Ni Kazajistán Vamos a intentar hacer Diplomacia Primero 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 Brasil Ahora sí Ah, ya A ver si Un tesoro Para Occidental Y no me dejan Vamos a seguirnos Expandiendonos Seguiré Expandiendose Investigando En los países Que ya no puedo Aquí en la capital Vamos a construir Misiles de defensa Aquí en Calif No Acá es California Ahí Florida Vamos a decir No me acuerdo bien Cómo se A ver Centro América México Vamos a intentar Frenar el avance De De Europa Occidental Acá en América Vamos a darle Cámara rápida Uy Ya nos empiezan A atacar Bueno Aquí nos está Atacando Europa Occidental Y Brasil A la vez Vamos a hacer Un gran armamento De defensa Con uno solo Y nos aliviamos Durante un tiempo Y luego ya Podemos empezar A hacer Muchísimo Intercontinentales Con siempre Con siempre Pero siempre Vamos a seguir Investigando Sin perder el tiempo Bueno aquí Tienen un gran Conflicto Entre Contra Corea del Norte Creo Indy Pakistán Sé que son los Que están más Sufriendo Y nos atacaron No No me puedo dar Cuenta De ese ataque Pero Ya vamos a empezar A Estar A la ofensiva Y Vamos a empezar A lanzar Unos Cuantos Misiles Aquí A Grolandia Vamos a intentar Seguir Lanzando Misiles Ahí Con el Norte Lo aniquilaron Ya Ya destruimos Toda Grolandia Que estaba En posición De Europa Occidental Y ya Tenemos Una Nueva tecnología Que es Ver Cuánto Orsenal Tienen En sus manos Los demás países Vamos a seguir Investigando Aquí Con La última Gama De misiles Voy a hacer Una pausa Para que no den En un Bueno Ya Donde Nos quedamos Aquí Ya nos Empezaron A atacar Y muy fuerte Vamos a regresar Vamos a regresar El ataque Contra la capital De Brasil A ver A ver cuántos misiles Ahora tenemos Muy pocos Vamos a seguir Primer ataque De Europa Occidental Detectado Y es Contra Mi Si Bueno pues A defenderse Y pues Ya perdimos Alaska No podemos Defender Ese ataque Y pues Vamos a regresar El ataque En unos momentos Cuando Vamos a Recapturar Alaska Vamos a hacer Un ataque Van misiles Intercontinentales Donde podamos Más y más Vamos a tener Unas deficiencias Vamos aquí Hacer misiles Vamos a volver A conquistar Alaska Más misiles Y aquí Vamos a Defendernos ¿Qué? ¿Con qué? Ahí no tenemos Nada Moñas No tenemos Lugares Para defendernos Qué mal Si se nota Que estamos En un modo Duro También También Indie Pakistán Ha sido Aniquilado Uff Si nos está Poniendo En un Muy mal Lugar Brasil Vamos a regresarle El ataque Un ataque Coordinado Y aquí Caen todos Y estrellos Muy buena Muy Muy, muy, muy Buena parte De Brasil Pero vamos a Seguir a la Defensa Que ya Los misiles Que nos Enviaron De contraataque Nos hicieron Muchísimo Daño No, 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 no No, 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 no Entonces les llegaron La primera super arma Y casi Sudáfrica ha sido aniquilada Bueno se rendió Bueno uno menos Quieren que Brasil va a ser Brasil va a ser difícil Europa occidental está sobreviviendo China se rindió Otro menos Rusia se expandió No lo está haciendo pasivo Australia no está haciendo nada Europa occidental es uno de nuestros Grandes enemigos Y Brasil Vamos a darle a comer rápido Vamos a hacer una pequeña defensa Vamos a seguir investigando Cosas de De eficiencia Y Personas visibles Y como siempre Tener el mejor arsenal de defensas Ya que vamos a cambiar de De pensamiento Y pues vamos a defendernos Porque en modo duro Tita atacan solamente Y pues Mejor que ellos se maten Entre sí Y luego ya Remates a los demás Bueno no No Los típicos Ataques No están atacando Poquito a poquito A veces Ir Creando Poquitos Misiles de ataque Uno que otro Por ahí Vamos a expandirnos Ahí por Finlandia Que sale Que sale Aquí vamos a atacar A Venezuela No Colombia Venezuela Nos dio mucho daño La parte occidental Sí Sí Bueno, ya tenemos nuestro primer arma Destrucción masiva Ya la conquistamos otra vez Ya reconquistamos Ya reconquistamos Alaska Como por Tercera vez Vamos a lanzar nuestro misil de Hipersónico Aquí Ok Vamos a crear otro Y vamos repeliendo Repeliendo Los ataques Bueno, ya podemos Expandirnos a Colombia Ya tenemos nuestra segunda Superarma Construyéndose Y vamos a ir Expandiendonos Expandiendonos Poquito a poquito Por Sudáfrica Sudáfrica Sudamérica Rusia se rindió Un enemigo menos Ahora mismo Solamente queda Europa Occidental Australia Y Brasil Quedan tres Lomas Mis predicciones son Que van a Van a aniquilar A Australia Y va a Sobrevivir No Que nuestra gran Amenaza Van a ser Europa Occidental Y Brasil Porque Europa Occidental Se está Obteniendo Todo Todo Asia Y Centro Wow Y Oriente Medio Y Brasil Está conquistando Toda África Y como he dicho En repetidas Ocasiones Que África Es la clave Para ganar Eso sí Pero van a pasar Peleas Como la que está pasando Ahorita mismo Aquí Nosotros Para vengarlo Vamos a entrar En un Unicil Supersónico A la capital De Brasil Se ve Punto No 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 Este Punto A Se ve No se ve Un ataque Wow Sí funciona El ataque Supersónico Bueno Ahí viene El ataque El contraataque De Brasil Pero he tenido Muy poco Arsenal Entonces No funcionó Vamos a Aventar Nuestro Avión Espía A Argentina Ya tenemos Otra vez Nuestro Misil Supersónico ¿Cuánto llevo? 18 17 Se me está quedando sin pilas Se muere y ahí va el misil sonico y estamos destruyendo a Brasil mediante misiles supersónicos y infiltrados principalmente, así que nos están haciendo muchísimo daño Europa Occidental, no Brasil, Europa Occidental y ellos aún siguen con la pelea aquí pero nosotros vamos a hacer, oh es que no tienen espacios super poblados vamos a seguir expandiéndonos aquí en Sudáfrica y vamos a robar los lugares a Brasil, por ejemplo aquí en Chile vamos a aventar un misil supersónico desde aquí, hacia aquí que es donde nos están avantando mayor cantidad de misiles y ahora nuestro, uy casi vamos a ver, uy solamente le quedan dos provincias a Brasil yo digo que si podemos ganar voy a quitar esto vamos a aventar misiles aquí otro misil supersónico aquí a Arabia Saudita Egipto lo estamos pasando muy mal pero pues estamos temiendo muchísimas provincias estamos repeliendo a Brasil y eso es importante y la última provincia de Brasil en Sudáfrica creo que era esa vamos a aventar vamos a aventar otro misil supersónico a Arabia Saudita vamos a aventar otro misil supersónico a Arabia Saudita vamos a informe vamos a aventar otro misil supersónico a Arabia Saudita vamos a aventar otro misil supersónico a Arabia Saudita vamos a avastar otro misilуля y si meестно vamos a Такad Rojo Vamos a darle que más rápida Vamos a empezar a lanzar Mísiles Supersónicos También aquí en Europa Occidental Vamos a crear más mísiles Ahora de ataque Oye 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 Aún sigue de Australia vivo No me lo esperaba Ni me acordaba Se está poniendo muy difícil Esto va a durar muchísimo Vamos a aventar otro misil Supersónico Y ya van como 33 Que hemos lanzado en esta partida Pero es la única forma de Atacar con efectividad A Europa Occidental Y cayó con éxito Más mísiles Que es nuestro único medio de defensa No, 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 no ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Aquí podemos Seguir exponiéndonos Bueno, bueno ¿Cuánto llevamos? Los 25 minutos Yo creo que A los 27 Máximo 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 Media hora Ahí le vamos a dejar Pues Ahí podemos ver Cómo se lanza un misil Supersónico ¿Qué más, qué más, qué más, qué más, qué más Se está alargando muchísimo La partida Y pues No esperaba Que sobrevivean tanto Algunos países Guau, 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 guau A ver, a ver, a ver Unas Chau ¿Qué más, qué más, qué más, qué más No esperaba Deja Vamos a dar Va a estar muy, muy, muy complicada esta pasidad. Pero vamos a ver el final, el próximo video. Hasta aquí lo vamos a dejar. Ya se está alargando muchísimo. Posiblemente lo suba este mismo día. ¿Hoy qué es? 15 de mayo. Pues posiblemente lo suba este mismo día. Y pues, si te gustó dale like. Si quieres la segunda parte, dale like. Suscríbete. Adiós.